Llovía la noche tempestuosa Sobre los mantos de la ciudad Y el frío oscuro de aquella noche Me insistaba tanta ansiedad Besar tus labios fue mi delirio Y ya no estaba en la soledad Contigo tanto me he emocionado En la penumbra de mi vagar Hoy solo añoro esos momentos De incomparable tanta verdad Y el sueño incierto de un roberto Que el mundo entero supo encontrar Hoy por la vida me voy soñando Y tus recuerdos siempre serán Mis fantasías y mis anhelos Dios sabe el alma donde estoy Besar tus labios fue mi delirio Y ya no estaba en la soledad Contigo tanto me he emocionado En la penumbra de mi vagar Hoy solo añoro esos momentos Hoy solo añoro esos momentos De incomparable tanta verdad Y el sueño incierto de un troberto Que el mundo entero supo encontrar Hoy por la vida me voy soñando Y tus recuerdos siempre serán Mis fantasías y mis anhelos Dios sabe el alma donde estará Dios sabe el alma donde estará Mi hablemos se siente Cuidado el alma donde estará Mis fantasías y mis Biblións Sin lucharas Li adventures ¡Gracias! 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 Porque todo en malo fue lo que a tu lado pasé Solo Dios sabe por qué no quiso unir nuestro amor Entonces yo te diré, vayas mi bella ilusión Cuanto quisiera volver a tenerte entre mis brazos Y así viviremos juntos para amarnos más que ayer Te he sido en mi piel porque fingió tu querer Porque todo en malo fue lo que a tu lado pasé Solo Dios sabe por qué no quiso unir nuestro amor Entonces yo te diré, adiós mi bella ilusión ¡Gracias! 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 Amén en mi desvuelo, si comprendieras cuánto te quiero No dejaría ni un solo instante, que yo sufriera haciendo tu amante Y enamorado que por ti muera Quisiera brindarte un jardín de rosas, para que la tengas con tu ternura Y siempre con cerveza frescura, y seré entre todas las más hermosas En los paisajes veo mi cielo, verdes y claro como tus ojos En tu carita tus labios rojos, que son culpables de mi desvuelo Si comprendieras cuánto te quiero No dejaría ni un solo instante, que yo sufriera haciendo tu amante Y enamorado que por ti muero No dejaría ni un solo instante, que yo sufriera con tu ternura No dejaría ni un solo instante, que yo sufriera con tu ternura No dejaría ni un solo instante, que yo sufriera con tu ternura No dejaría ni un solo instante, que yo sufriera con tu ternura Y entonces no thirstiera ni un solo instante, que yo sufriera con tu ternura No dejaría ni un solo instante, que yo sufriera con tu ternura Y luego ¡Gracias! 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 Ayer te alejaste, tal vez para siempre, rumba no sé dónde tus pasos partir, así se derruma mi más caro sueño, de un lugar florido teniendo tu amor. ¡Gracias! Recuerdo aquel día, junto a bellas flores, y allí tan divina, con gracia sutil. Desde aquel instante, muy felices fuimos, sin pensar que un día habría de partir. ¡Gracias! 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 Pero esa, pero llena de mi día Siempre veo de ella ya y día entero de tu mar Tu mamá de esa lluvia más que sea con su elor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!